yo tenía prácticamente menos de un mes para que expirara mi visa así que fue una cosa de que ellos me dijeron vale te vamos a dar la visa y yo como ya vale gracias 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 y corriendo a sacar todos los papeles a mí me sorprendió a mí me llamaron a los 45 minutos después de haber entregado la carpeta digamos todos los documentos yo lo entregué a eso de las 11 de la mañana y a las 11 45 me llamaron para decir que mi visa ya estaba aprobada qué pasa con la gente del occidente muy buenas a todos hao aquí hoy tengo un vídeo súper 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 especial que ya habían pedido algunos por por comentarios hoy básicamente les quiero contar sobre cómo ha sido mi experiencia viviendo y trabajando acá cómo es que llega acá qué procesos tuve que pasar para poder estar la situación que estoy ahora y tratar de aclarar ciertas dudas que muchos pueden tener pensando en que quieren venirse por ejemplo acá a japón ya sea a estudiar a trabajar a vivir a lo que sea y me imagino que tienen muchas preguntas al respecto de cuál es la manera más fácil más asequible más rápida y sin tantos obstáculos de poder venir acá a japón a vivir y a trabajar no la narración lo voy a hacer un poco cronológica como para que vaya entendiendo qué es lo que pasó en cada momento no como es que es como es que gesto todo esto y como es que llegué básicamente a donde estoy yo desde el 2015 que fue la primera vez que vine a japón en plan un mes solamente a viajar a como a disfrutar por así decirlo dije a ver me gustaría vivir en este en este país me gustaría trabajar pero en ese momento yo no tenía la forma de hacerlo si bien el gobierno japonés tiene en muchos países ciertos acuerdos o ciertos programas que ofrecen visas de estudiantes por ejemplo son métodos que funcionan pero que son bastante difíciles de lograr porque requieren de mucho estudio requieren de mucho esfuerzo entonces en mi caso las posibilidades no eran demasiado era básicamente o venirme con visa de estudio esa que les estoy diciendo o básicamente venirme cada cierto tiempo a viajar básicamente esas mismas opciones sucedió que a eso del primero fue el año 2016 si no me equivoco que Minami encontró en un blog de una compañía aquí en japón que estaban buscando a gente extranjera para trabajar de manera remota esto quiere decir trabajar desde casa desde su país donde sea que estuviesen trabajar de manera remota para la compañía así como freelancer entonces básicamente lo que yo hice decir bueno a ver esto puede ser una posibilidad que pasa si en un futuro esto escala no que pasa si básicamente entonces lo que yo hice es aplicar a esa empresa la entrevista fue súper simple no fue nada súper formal fue súper escuetas o como incluso hasta relajadas y como hola cómo estás oye cómo es allá chile no sé qué básicamente ese año fue cuando yo comencé a trabajar remotamente para una empresa aquí en japón era marketing con influencers ya sea youtubers influencers de instagram como sea que les llames básicamente yo hacía eso contacto con influencers entonces pasó que durante el año 2016 que Minami estuvo acá que estuvo perdón en chile yo me olvidé de la posibilidad de ir a japón todavía porque ella estaba en chile no era necesario que yo pensara todavía o al menos no estaba explorando nuevas formas sin embargo ya después el año 2017 después de que se fue que fue a inicio ella se fue a se volvió a japón a inicios de 2017 pasó casi todo el año hasta octubre de 2017 que fue cuando chile y japón firmaron el acuerdo de la working holiday y eso fue como una especie fue como la suerte máxima que yo tuve no podría haber sido más más óptimo el timing de esa firma para esa para esa visa básicamente la visa working holiday es una visa que te permite estar un año en uno de los países trabajando y al mismo tiempo viajando te permite trabajar en ciertos tipos de industrias o negocios y tú al mismo tiempo voy a estar viajando no te tienes que atar a ningún contrato de trabajo ni nada simplemente trabaja por ejemplo de camarero por unas tres semanas y después te vas viajando por el país por ejemplo te dije bueno este es mi momento yo lo tengo que aprovechar esa hora o nunca porque o si no esto puede perder yo sabía que habían solamente 200 cupos anuales 200 cupos anuales yo dije bueno siendo una visa tan nueva y considerando que la comunidad chilena tiene buen aprecio por japón por así decirlo o hay mucha gente que quiere viajar tengo que aprovecharlo porque si no porque si no no es nunca así que eso se aprobó el año 2017 no que duró 2017 pero entró en vigor el año 2019 perdón 2018 en febrero de 2018 entonces desde octubre 2017 hasta febrero 2018 yo estuve básicamente recogiendo papeles 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 documentos aquí documentos allá cosa de que cuando llegó febrero yo inmediatamente fui a santiago a la al consulado de tokio en chile y entregué mi papelito ahora que papeles te piden yo no sé si dependerá de cada país no estoy del todo seguro de eso pero al menos en chile son varios papeles que te vienen no demasiado difíciles de conseguir pero que algunos pueden tomar un poco más de tiempo por ejemplo te piden los típicos certificados de nacimiento certificado de antecedente te piden fotografías de carnet te viene un certificado médico que indique que tú estás apto para salir del país que básicamente tú vas a un médico un doctor general y se sabe que necesito en un certificado médico que diga que estoy apto para salir del país y es decir aunque tiene que ser este este examen este examen este examen este examen por ejemplo entregué mis papeles y yo pensé dije esto se va a demorar más tiempo no se va a demorar más tiempo en que esté listo a lo mejor se van a dar un mes en revisarlo se moderarán más incluso para mi sorpresa fue bastante rápido al parecer todavía no había mucha gente que había aplicado y al parecer no estaban tan copados de aplicaciones como yo pensaba y eso fue bastante bien porque al final pude obtener una respuesta más rápido si te soy sincero a mí me sorprendió a mí me llamaron a los 45 minutos después de haber entregado la carpeta digamos todos los documentos yo lo entregué a eso a eso de las 11 de la mañana y a las 11 45 me llamaron para decir que mi visa o sea que ya estaba aprobada básicamente pero tiene que venir a buscarla en una o dos semanas una cosa así porque creo que tenía que hacer el carnet no sé qué otra cosa más así que básicamente lo que ellos habían hecho era revisar que estaba bien 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 ok aprobado ya me dijeron que estaba aprobado no me alcancé de volver a Valparaíso ya me dijeron que estaba aprobada a ver si me dieron como yo ya empecé a moverme más con todo lo que era ya vamos a sacar tickets de viaje no sé qué aquí allá a preparar todo para el viaje comprar cosas porque iba a ser un año que yo no iba a estar en Chile un año entero tenía que prepararme un poco más no era como un mes viajando así así que ya que se yo todo el tema de los dineros todo el tema administrativo que los pasajes que la maleta que como llame esto como llame todo otro un montón de cosas y el año el mismo año 2018 en junio de 2018 fue cuando yo llegué aquí a este país a japón con la visa working holiday de ahí en más básicamente lo que pasó es que esta empresa con la que yo les que yo les conté anteriormente con lo que yo estaba trabajando estaba trabajando de manera remota me dijo bueno ya que estás aquí con visa working holiday que te permite trabajar vamos a hacer un contrato part-time básicamente pasé de ser un simple freelancer a que me diesen como una especie de contrato part-time que era bueno básicamente un contrato en el que ellos también cumplían con el tema de pagar todo lo que los impuestos nacionales que son los impuestos médicos no sé qué cosa eso no me daba opción de visa no de momento pero básicamente era una especie de contrato a tiempo parcial y al mismo tiempo que eso sucedía también yo tenía que estarme asentando aquí en japón no yo estaba viendo desde un primer momento yo estoy viviendo con minas pero aún así yo tenía que hacer varios trámites dentro del país para poder como establecerme no de partida te piden afiliarte al seguro médico nacional de japón y eso es como un masto se tiene que hacerlo que vendría siendo como en chile y siendo como funasa es como el sistema nacional público de sistema salud pública también hacer el tema de inscripción en él en la municipalidad tienes que inscribir tu residencia para decirle a japón que hoy estoy viviendo aquí hasta que tú no tienes un contrato fijo un contrato full time y ya siendo un trabajador full vas a tener que hacer esos procesos de ir pagando impuestos por tu cuenta de ir tú añadiendo inscribiéndote en el sistema de salud etcétera eso apenas llega yo cuando llegué también lo hice lo tuve que hacer que sería todo el tema el tema de ir un banco sacar una cuenta bancaria también fue fue todo un tema yo no sabía muy bien cómo sacar una cuenta así que en un principio simplemente sé que una cuenta de ahorro tiene en el que le pasaban una tarjeta pero que una tarjeta de como como de cash que se llaman cash card que básicamente como tarjetas de dinero simplemente te permite sacar y meter dinero a la cuenta bancaria y eso es todo lo que te permite saber nada de cuentas de crédito nada que pudiese sabes pagar en el comercio por ejemplo nada con esa tarjeta de dinero podía pagar el comercio tenía que estar siempre pagando con efectivo bien entonces yo estuve todo el año 2018 trabajando con ellos o al menos la mayor parte del año 2018 así como part time pero las malas noticias llegaron en diciembre de 2018 más o menos finales de diciembre básicamente ellos me dijeron que el departamento de marketing o el sistema de marketing que hasta ahora ya estaban aplicando que era este sistema de influencers iba a terminar se iba a acabar ya no lo iban a continuar más o lo iban a descontinuar básicamente y todos los miembros del equipo de marketing que estaba conformado como por 20 personas que eran de distintos países francia filipinas china taiwán países europeos españa yo que era de chile brasil también ucrania en fin de gente de un montón de países todos ellos básicamente iban a haber no que nos iban a despedir porque una cosa a ver si nos iban a despedir pero con una despedida así como de hoy a las veces que se acabó el proyecto realmente no podemos continuar teniéndolos acá haciendo nada entonces para tener que irse todos y eso me incluye a mí también por supuesto pero conmigo tuvieron una reunión especial porque porque resulta que yo había estado trabajando con ellos como les dije anteriormente desde el año 2016 o 2017 2016 creo que fue bueno había estado trabajando con ellos como les dije desde hace mucho tiempo bueno varios años ya de manera remota y ya el año 2018 de manera establecida en japón ya me conocían ya sabía quién yo era ya sabía mi forma de trabajar y por los resultados que había obtenido dentro de esta como dentro de la empresa y en el marco de la estrategia de marketing me dijeron te vamos a no promover sino que recomendar a otras empresas el jefe de dicha empresa tenía varios contactos en otras empresas startups o empresas que están recién comenzando en la industria y que tenían servicios digitales y dijo el jefe va vamos a promover sus perfiles en las redes que nosotros tenemos con otras empresas para ver si hay alguien interesado en el trabajo que ustedes pueden hacer creo que saltaron como 10 empresas distintas fue una sorpresa para mí porque dije a ver una o dos empresas a lo mejor se interesarán en extranjeros que ten que tienen experiencia en marketing que pueden contactar influencers que se yo no sé si habrá muchas porque al final de cuentas de japonés tampoco sabía demasiado el tema es que saltaron 10 empresas a 10 empresas interesadas en saber cómo es lo que yo había hecho en esta empresa y como lo había hecho al final de cuentas tuve entrevistas con 10 personas básicamente que eran de las 10 empresas básicamente me está me comentaron qué es lo que ellos hacían cómo lo hacían qué es lo que buscaban con un sistema de marketing en cuanto a lo que me podían pagar etcétera básicamente lo mismo que uno habla en una entrevista de trabajo entonces lo que pasó fue que de esas 10 empresas había algunas que ofrecían algo mejor otras que no ofrecían también que recién recién estaban empezando y hubo una en particular que es una empresa de marketing que es la que estoy ahora que estaba recién comenzando un proyecto y eso me llamó la atención de partida de un proyecto de redes sociales en un proyecto digamos para para gente gente extranjera en japón un tema de redes sociales que me interesa bastante y estaban recién empezando yo dije aquí es recién empezando esa es la clave porque porque resulta que cuando hay proyectos que recién están empezando si estos avanzan muy bien lo más probable es que la gente que comenzó con esos proyectos se va a quedar sí o sí pero la gente que viene después a lo mejor no te puede ir muy bien y quedarte ahí o te voy muy mal y se acabó es como un riesgo como una apuesta no no es la que me han repagado pero dije esta empresa podría significar una posible futura visa comencé a trabajar en esa empresa en febrero del año 2019 en febrero del 2019 como freelancer ni siquiera part time ni siquiera teníamos contrato de part time ni nada y básicamente fue ese mismo año 2019 que el proyecto fue avanzando creciendo creciendo ya a mitad a mitad de 2019 antes de mitad de 2019 y ojo la working holiday dura un año y yo empecé en junio de 2018 junio de 2019 se acababa todo y en febrero de 2019 recién empecé en esta última empresa o sea imagínate el riesgo un proyecto nuevo que puede fallar o no y estaba muy cerca de que mi visa se venciera en febrero marzo abril mayo junio tenía cuatro meses cuatro meses yo en cuatro meses tenía que hacer ese proyecto ser pero un lo mejor del mundo como para poder quedarme en la empresa o si no nos vemos de vuelta nos vamos de vuelta a chile a comer choripanes al final de cuenta el proyecto creció el proyecto mejoró sus resultados y dentro de la empresa dentro de la empresa decidieron dejarlo como un proyecto permanente y ya con eso los que estábamos ahí y quedamos con la visa eso significa que yo desde ahora iba a tener un contrato full time iba a tener digamos ya la empresa se iba a ocupar de los pagos de impuestos del tema de salud etcétera etcétera yo iba a tener un salario fijo obviamente mucho mayor al anterior y ya con eso yo entraba dentro del sistema no ya me convertía en lo que se conoce en japón como shakaijin que básicamente una persona de sociedad cuando tú entras al sistema de trabajo en japón al sistema laboral tienes un contrato fijo te conviertes automáticamente en shakaijin o una persona de la sociedad o sea como que antes de eso no eres nadie básicamente una vez empiezas a trabajar y tienes tu contrato ahora sí eres de la sociedad entretenido no así como escupen en los estudiantes por ejemplo pero bueno básicamente eso fue en mayo imagínate en mayo yo tenía prácticamente menos de un mes para que expirara mi visa así que fue una cosa de que ellos me dijeron vale te vamos a dar la visa y yo como ya vale gracias 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 y corriendo a sacar todos los papeles sacar aquí sacar papeles que hay una que necesito una aplicación de visa porque ya cuando tú vas a aplicar a una visa de trabajo no tienes que ir al consulado tienes que ir a inmigración que del ministerio de justicia la oficina de inmigración tiene que hacer una aplicación una aplicación para para la visa que esos todos están en internet rellenarla con el tipo de visa que quieres por cuánto tiempo las razones tienes que llevar documentos administrativos de la empresa eso quiere decir cuál es el capital de la empresa por cuánto tiempo ha estado funcionando temas de cuántos gastos tienen papeles administrativos de la empresa y además además de eso tienes que llevar que las típicas fotos llevas tu pasaporte la tarjeta de residencia que por cierto cada vez que tú tienes una visa dentro de japón a ti te permiten una tarjeta de residencia que básicamente donde está toda tu información es como tu carnet de identidad pero dentro de japón y que además la visa la visa misma esa tarjetita de identificación es la visa entonces básicamente es eso tenía que llevar todos sus documentos y un montón de cosas más y obviamente dependiendo del tipo de visa que tú quieras optar los documentos van a cambiar van a variar pero esos son los que me pidieron y lo bueno es que luego de que tú vas a aplicar a la visa inmigración te emite una especie como de papelito que dice que tú estás tú recientemente aplicaste una visa y por tanto tiene dos meses dos meses de prórroga para poder quedarte en japón eso quiere decir que si yo aplique a la visa en el 29 de mayo por ejemplo o el 30 de mayo y la visa vence el 9 de junio inmediatamente después de que yo aplico a la visa se extiende una prórroga de dos meses eso quiere decir que me podía quedar hasta el 30 de julio aunque la otra visa venciera me podía quedar hasta el 30 de julio solamente porque ya había aplicado a la visa el tema es que aplique va fue a creo que a mitad de mayo o pasado la tercera semana de mayo aplique y yo ya estaba que cortaba la winch estaba muy estresado con el tema de la visa porque cada día que pasaba era una oportunidad menos de poder ir a dejar la inmigración y yo no sabía realmente cuáles eran los procesos no sabía cuánto se iban a demorar si me iban a decir oye tú dices está a punto de vencer esta aplicación no vale qué pasa si me decía eso esta aplicación no vale porque tú dices está a punto de vencer fuera de acá fuera de mi país al cabo de un mes me llegó una tarjetita a la casa a decirme que mi visa estaba lista para hacer recoger tenía que llevar un módico precio un módico precio básicamente que ver no es tanto en realidad si no realmente es módico no es tan caro y creo que son 4 mil yenes bueno al menos la visa de trabajo son 4 mil yenes que vendrían siendo 24 mil pesos chilenos o 40 dólares americanos después de eso yo fui a recoger mi nueva tarjeta de mi nueva tarjeta de residencia porque te la cambian si tú cambias tu estatus de residencia ellos te van a cambiar también la tarjeta porque en la tarjeta dice cuál es tu como tu estatus o sea cuál es el estado de residencia con qué tipo de visa estás viviendo en japón en la tarjeta dice entonces cada vez que tú cambias el estatus tienes que cambiar también la tarjeta para poder indicar de que tu estado digamos tu estado en japón también cambia es distinto eres ingeniero o eres artista o eres no sé qué lo que sea que ya después de eso es como actualmente está la cosa no cosas después de eso yo simplemente continué trabajando ahí como ya ganaba más dinero podía tener acceso a más servicios saquen una cuenta una cuenta bancaria digamos la misma cuenta bancaria la transformé por así decirlo ya no era ahorro sino que ahora es como cuenta normal ya no es ahorro sino que cuenta normal con una con su propia tarjeta de crédito que bueno más que ser de crédito como una como una crédito una débito visa por así decirlo que ya me permite comprar cosas por internet por ejemplo o comprar en el comercio que me permite ese tipo de servicios que ya son más cómodos que iré con sencillo cada cada vez no había subido un escalón por así decirlo y de ahí en más básicamente cada año cuando va a expirar la visa lo que yo tengo que hacer es ir en migración para renovarla básicamente eso voy con una aplicación nuevamente que dice quiero renovar mi visa porque el estatus es el mismo solamente hay que renovar para aplazar la visa en los mismos papeles que el pasaporte que la tarjeta residencia que la fotito que no sé qué más y hacer exactamente el mismo proceso de siempre y así y así como estaba así como así hasta ahora así hasta ahora así como estoy así como pude llegar a trabajar en japón pero si pudiese hacer por ejemplo un análisis un poco más general de todo este proceso creo que a diferencia de mucha gente yo he tenido muchísima suerte en todo en todo lo que me ha pasado básicamente desde el hecho de que mi nombre me ha ayudado un montón por ejemplo al hecho de haber tenido las opciones a mano en el momento perfecto hay mucha gente que busca busca la forma de obtener una visa busca trabajo completa busca trabajo full time busca la forma de poder esponsorarse la visa busca la forma pero a veces no la encuentra y hay mucha gente que conozco muchos extranjeros que se han tenido que simplemente ir del país porque no no han encontrado la forma por más que la han buscado entonces al final de cuentas y no si yo me pongo como a recapitular fue bastante suerte a ver no voy a decir que yo no hice nada no porque al final todos los trabajos que hice lo hice lo mejor posible y lo sigo siendo lo mejor posible y si mi objetivo era buscar una visa en cualquiera de los casos me he esforzado para poder hacerlo así como es una empresa de marketing global al mismo tiempo no se rige por un solo idioma si bien la mayoría de las personas sabe hablar japonés porque son japoneses obviamente muchos de ellos conocen otros idiomas ingles sobre todo por ejemplo hay mucha gente que sabe hablar muy 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 buen inglés tiene muy buen inglés por lo tanto también es un método de comunicación que a fin de cuentas nos favorece a nosotros sabes eso es otro tema también por ejemplo si vas a venir a trabajar en japón o quieres venir a trabajar a japón o a vivir lo mínimo que puedes tener es un buen inglés creo yo lo mínimo que puedes tener es un buen inglés o sea recomiendo hacer eso sí o sí a ver a lo mejor tu japonés puede ser muy básico ya pasándonos al tema del idioma ¿no? tu japonés puede ser muy básico a lo mejor puedes entender palabras muy sueltas pero incluso si no sabes inglés no vas a poder moverte por la ciudad porque va a ser muy complicado o sea por ejemplo el metro, buses, qué sé yo, todos esos sistemas de transporte o muchos sistemas en ciertos lugares tienen su traducción al inglés una traducción muy generosa por cierto porque los japoneses perfectamente lo podrían tener todo en japonés no tienen la necesidad de hacerlo por generosidad lo ponen en inglés ¿sabes? para los viajeros pero qué pasa si uno no tiene ni siquiera un inglés bueno, no entiende nada perdidísimo o perdidísima ¿sabes? pasándonos al tema por ejemplo laboral he tenido la suerte de que en mi caso el ambiente laboral es bastante bueno es bastante como decía flexible ¿sabes? existe como un concepto de jefe empleado si bien existen títulos por ejemplo está el director, está el presidente, el CEO por ejemplo están los supervisores, están los recursos humanos, etc. existen los departamentos y sus encargados pero dentro del trato mismo, a la hora del trato mismo con la otra persona no existen esos conceptos de yo soy superior, tú eres inferior o eres nuevo así que tú me tratas de usted y yo te trato de tú por ejemplo o yo soy el que tiene la razón y tú solamente puedes dar como sugerencias por así decirlo ese tipo de relación asimétrica está bastante cortada generalmente las empresas más tradicionales con nombres más renombrados tienen muy 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 marcadas esas relaciones asimétricas pero muy marcadas ¿sabes? al punto de que tú tienes que entender ciertos códigos tienes que entender ciertas formas para poder subsistir en ese sistema de que cuando te encuentras a un jefe le tienes que decir buenos días o le tienes que inclinar la cabeza por ejemplo o tienes que hacer la reverencia por ejemplo o que cuando estás en un almuerzo con superiores tienes que comportarte de una manera o tienes que decir tal cosa o no tienes que hablar ciertos temas o decir ciertas cosas entonces todo ese tipo de códigos está muy marcado en empresas tradicionales y probablemente si tú llegas a Japón y te toca trabajar en una empresa así lo más probable es que vas a tener que acostumbrarte a esos códigos si es cierto que con el paso del tiempo las nuevas generaciones han dado paso a una cultura laboral un poco más flexible es verdad encuentro que el japonés en general se está acostumbrando a que hayan extranjeros en sus filas por así decirlo dentro de las empresas porque hay mucha mano de obra en Japón que está quedando libre y esto también me da paso a hablar de los nuevos aumentos de devisas porque hoy en día incluso hasta el gobierno de Japón está creando programas de visado para gente especializada en distintas industrias como son la industria hotelera la industria no se pone de la construcción, minería industrias que no requieren de estudios universitarios pero que se están quedando muy al deber por así decirlo entonces es muy probable que en generaciones futuras de aquí a por ejemplo a 10 a 20 años por ejemplo el japonés ya no sea tan ¿cómo decirlo? el japonés ya no sea tan retroactivo sí, el japonés probablemente ya no sea tan retroactivo ante la presencia o ante un extranjero ¿sabes? a pesar de que no es que lo sea, no es que sea retroactivo pero sí es normal ver que los japoneses para con los extranjeros son muy tímidos básicamente porque no quieren como generar una conversación que pueda llevarlos a pasar una vergüenza por así decirlo así que eso, esa es mi historia ojalá les haya gustado y que les sirva como de experiencia para saber cuáles son los tipos de procesos que tienen que llevar a cabo a lo mejor no me di el tiempo de detallar exactamente cómo obtener las visas ni cuáles son los documentos ni nada imagino que eso podrían ser otros videos pero en general todo cambia dependiendo del país dependiendo de la visa dependiendo de donde estés todo va a cambiar entonces decirte una sola metodología perdón una sola metodología no es correcta así que eso ojalá les haya gustado ojalá hayan aprendido algo sobre mí y sobre Japón también de cómo funciona la sociedad y el sistema laboral y si tienen cualquier pregunta que quedo pendiente sobre este tema la pueden hacer en los comentarios voy a intentar responderla lo más completa posible dentro de mis posibilidades ojalá les haya gustado no se desanimen todavía existen posibilidades de que puedan venirse a vivir a Japón y cumplir sus sueños no se desanimen que estén muy bien si les gustó le dan a like se suscriben y nos vemos en el próximo video chicos que estén muy bien chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!